No te lo puedo No te lo puedo No te lo puedo a la boca, cabrón. Sí, sí, gorda y pancón. Rayas de la perna, no te lo metes a la boca. ¿Cómo echa ver a el ojo? A la boca, hijo de su pinche madrido, ya lo dejaste todo, aviado. Límpiate los dedos. Ya no te lo metes todo, aviado, cabrón. No, a la boca no, puto. Bien, curso un ringlet. La máquina del ingreso, el punto de otro sitio, ya es un flash. Che familia, serán de tu plaza, nunca en el momento. Ya lo ha год de tranceses en el mismo. Fristolí. Fristolí. Changer? Anytime. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh vamos! Ahora salgrabas ¡Look a ti! No! ¡Mir respeto la cuarenta! ¡Mirượu! Mira, todo lo que estuvo grabando Mira, mira, mira! Estabas grabando te pudo Di algo a la cámara tú ¿Qué dice tu gorro? A ver ¡Le vas a ir a bañar, puto! Y le vas a quitar el pañal Justo aquí, que tal que si está cagado Y aquí le voy a echar todo a la cámara Casi nada Casi nada A ver, es un premio Puto, no me arrepegues el camarón Mira, ahí me arrepegues el camarón Cabrón ¿Dónde vas a ir? Que no salgan sus nalgas Porque le voy a subir a YouTube ¿Vas a saber qué? Que no salgan sus nalgas Porque luego nos acusan de pornografía infantil Con esos putos de YouTube Y luego van a salir tus calzones verdes Y todavía le ganan más para arriba Y luego dicen Mejor dicen ¿Premium design? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sabes? ¿Sabes? No se. ¿Qué es así? No se.